Toda historia tiene un comienzo En el transcurrir del tiempo nos encontramos con personas muy especiales que dejan huellas en nuestra vida Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira la amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme esfuerzos para seguir Que más te puedo decir Hoy es un día increíble Gracias a ti A ti, a ti, a ti Gracias a ti A ti, a ti, gracias a ti A ti, a ti, gracias a ti A ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidarse de ti A cada día el amor compartir Te entrego en esta canción De las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las brazos por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Hoy es un día mejor El cielo tiene color Un día, Dios las trajo hasta aquí con un propósito Sus vidas y su trabajo impactaron sobre muchos Hoy, hoy les quieren agradecer Gracias, abuela, por haberte abocado a la educación con tanto amor Te queremos Señor, Señor Lili, gracias por ayudarme a mí, a mi familia Gracias a ti, que asusta y te mandiga Y mucho corazón y mucho saberlo Chao Hola, Señor Fabi Te mando un saludo en este día tan especial Quiero decirte que tengo muchos recuerdos tuyos Enseñándonos y dándonos clases Y que fuiste una gran maestra Te mando un abrazo grande Señor Ruth, gracias por educarme con tu ejemplo, con tu compromiso Y sobre todo por senderte en mi corazón y en el de tantos niños el amor de Jesús Hola Señor, en este día que considero que es tan especial para vos Me toca agradecerte por haber creado recuerdos y haberme hecho pasar momentos tan tan lindos en mi infancia Ojalá que todo lo bueno que nos hiciste sentir y nos hiciste pasar a cada uno de tus alumnos Te vuelva multiplicado, te mando un beso enorme y te quiero mucho Hola profes, soy Levi y te quería mandarme un saludo después de tanto tiempo Porque me contaron que te vas a jubilar y te quería agradecer por los años que pasamos juntos Y por ese gran viaje que tuvimos de 15 años Y nada, te quería mandar un beso y que la pases muy bien Caminaron con fe, sabiendo que era su camino Llegó el momento de descansar y mirar con gratitud el camino recorrido Su esfuerzo ha valido la pena y estamos orgullosos de que han llegado a la meta Damos gracias a Dios por tantos momentos compartidos Agradecemos su valioso aporte para la construcción de Fuente de Vida Bueno, primeramente quiero bendecir y saludar a todos aquellos compañeros de trabajo Que empiezan una nueva etapa en sus vidas A cada uno que ha decidido y otros que han cumplido De tomarse el tiempo de terminar la tarea de trabajo Y empezar la etapa de los llamados jubilados A todos los bendigos y que se puedan cumplir en esta nueva etapa los sueños de sus vidas Sandra, vos no te jubilás o seguís O soy de 1-9 para tu vida, Sandra Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente No temas ni desmayes porque Jehová estará contigo donde tú quieras Que vayas y serás de bendición y luz a donde vos vayas a hacer esta nueva tarea Y Norma, mi compañera, del principio, antes de comenzar la escuela Aceptó al Señor y ahí se puso en la brecha Si bien también se jubila pero sigue trabajando Yo te quiero decir que Jehová es tu escudo alrededor tuyo Él es tu gloria que te levanta la cabeza para que sigas con nuevos proyectos en Fuente de Vida Para todos, bendiciones y gracias por el servicio hasta este tiempo y lo que van a seguir haciéndolo Dios les bendiga, sabiduría del cielo Despedimos a las compañeras que les llegó el tiempo de jubileo Y al mismo tiempo celebramos la promoción a un nuevo desafío de nuestra querida Sandra Este es el miedo, te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Solo abre tus alas, siente el vuelo A veces las metas tardan en llegar Te invade la inercia, te deja llevar No te olvides Con darle un traje nuevo a tus sueños Y verás Que la vida viene Hola San Bueno, queríamos mandarte saludos Y muchas bendiciones para esto nuevo que comienza Y agradecerte por haber formado parte de nuestras vidas Tanto de la mía como maestra Como la de mis hijos como directora De Gini Delphi Te queremos un montón Y te vamos a extraer Hasta siempre San Querida Sandra ¿Cómo estás tanto tiempo? La verdad que me enteré de este cambio que vas a hacer En tu vida, en tu carrera Más que nada agradecerte por todos los años que has sido maestra Agradecerte por todos los años Que has sido la directora también De La Fuente de Vida Y bueno, en este nuevo cambio Quiero apoyarte Y nuevamente felicitarte Bendecirte Mandarte desde acá, desde Italia Donde me toca estar Un beso muy muy grande Y desearte todo lo mejor Te quiero un montonazo Que Dios siga abriendo camino Y siga siendo de bendición En tu vida Te queremos Como institución educativa Estamos muy felices Y deseamos que el Señor te guíe En los nuevos pasos que vas a dar Y lo mejor Lo mejor Está por llegar No, 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 no No, no, no